Comenzó la 22ª Feria del Libro Infantil y Juvenil en el Centro Municipal de Exposiciones de la Ciudad de Buenos Aires. Entre el 9 y el 28 de julio se pueden visitar 130 stands de libros, participar de narraciones, ciclos musicales, obras de teatro y lecturas de cuentos. Nosotros venimos de una zona totalmente rural, ellos están a 45 kilómetros del centro del Partido de Navarro. Así que para ellos es una experiencia totalmente nueva y el poder llegar acá al tener acceso a tanta cantidad de libros. Por suerte la cooperadora de la escuela fue motivadora y nos pudo solventar el gasto, así que hicimos una rifa para juntar plata para que ellos tuviesen para adquirir sus propios libros. Así que fue súper emocionante. Contame qué te ha parecido la feria. Muy lindo, muchos libros muy lindos y me gusta mucho leer. Dos libros de caballo, dos para mi hermanita. La experiencia es preciosa, nosotros estamos trabajando con un proyecto de literatura desde hace varios años en la escuela. Este es como un evento muy especial porque ellos pueden venir acá y ver los libros que ya han trabajado, los libros de los autores que están trabajando. Pueden ver otras cosas que en las bibliotecas en general no tenemos y tienen la posibilidad hasta de comprarse. Incluso juntamos un dinero en común para llevarnos libros para el aula, también compramos libros para cada uno. Es una experiencia muy diferente. Contame qué has visto en la feria del libro. Muchos libros y lindos. ¿Has elegido alguno, alguno que no conocí? El Principito. Porque lo quería desde muy chiquito, el Principito, y nunca lo podía encontrar. Es la primera vez que vengo. Muchos libros lindos hay. Me compré tres libros. La editorial, para empezar, tiene 160 títulos en su porfolio, con lo cual hay muchísima oferta que los chicos pueden elegir. Van desde cuentos y novelas hasta cuentos fantásticos, casos detectivescos. Nos enfocamos a lo que tiene que ver con el interés del chico hacia la lectura. Tenemos novedades como Anita de Mare, que es de Norma Huidobro. Ya escribió varios títulos con nosotros. Y esta es una saga que tiene varios cuentos y ya sacamos el segundo. Me apasiona leer mucho, desde muy chico. Escribo mi propia... soy escritor. Mi sueño es publicar un libro más que nada y... Nada, la feria me parece espectacular. De los autores que vi más por arriba, estuve viendo algunos de José María Pesetti. Me gustó mucho. Y bueno, los clásicos de siempre, Wolves. Borges estaba buscando, pero no encontré todavía. Espero... Y nada, espectacular la feria. Gracias. 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 Gracias.